Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y quiero mencionar algo importante. Lo primero es que vamos a trabajar con Blender 281 siempre y cuando lo podamos trabajar y lo requiera el trabajo, si no se cuelga. En principio no se ha colgado, lo he hecho a la prueba y no se ha colgado. Hoy vamos a trabajar las UVs, que va a ser algo muy interesante para aquellas personas que todavía no conozcan cómo se trabajan las UVs. Porque sí es verdad que en inglés hay muchísimos vídeos, pero en español no hay tantos como quisiéramos. Bueno, pues esta parte la voy un poco a trabajar y ver cómo se pueden lidiar con las UVs, porque dependiendo de los materiales podemos hacer la UV. A veces se pueden hacer automáticos y funcionan bien y a veces necesitamos hacerlo manual. Eso se los explicaré ahora mismo. Yo tengo un vídeo donde explica cómo se hacen las UVs y las herramientas que se usan habitualmente, pero aquí vamos a volver a recalcar algunas herramientas y además algunos truquillos que no se dijeron en su día. Bueno, aquí en principio tenemos el apartado de lo que es el Blender 281 y vamos a empezar a trabajar lo que es el cubo. En principio no tengo los atajos de teclados todavía instalados, no me funciona aquí. Y iré diciendo los atajos de teclados que voy usando. En el apartado de arriba, en la barra de herramientas de la parte superior, donde tenemos UV Editing, esto se nos abre en una mesa de trabajo llamada UV Editing, en esta mesa de trabajo se nos divide en dos la pantalla, en la izquierda tenemos la UV en 2D, es una proyección de nuestro trabajo, nuestro modelo en 3D que está a la derecha, pues a la izquierda se ve el mismo objeto proyectado en 2D, ¿vale? De manera que se pueden ver todas las caras, esa es la idea. Tenemos un cubo con 6 caras, que lo representamos aquí en la parte de la izquierda, y vamos a darle un poquito de definición, siempre me gusta dar definición a las piezas que van a llevar texturas, porque al final al cabo se van a ver algo influenciadas. Bien, en el apartado de la izquierda podemos ver muchísimas herramientas que tenemos aquí, que es la parte de las herramientas de la UV, ¿vale? Lo más importante que voy a recalcar aquí es que en principio no vamos a aplicar todas las herramientas, porque se alargaría muchísimo el tutorial. Vamos a trabajar las visualizaciones que tenemos aquí en la UV. Vean que cuando yo he hecho las subdivisiones aquí se me ha actualizado. Una vez que yo tengo lo que es la UV realizada, con Blender podemos hacer texturas nuevas, por ejemplo, New, y aquí le vamos a poner 1024x1024, vamos a ponerla con poca calidad, pero bueno, vamos a llamarla aquí UV prueba, y en donde pone Bank vamos a usarle UV grip, ¿vale? Por poner el UV grip, y le vamos a dar OK. Se me abre este UV grip, ¿vale? Aquí es muy muy complicado verlo, la verdad que es complicado, no se ve la UV, si yo selecciono A se vería la UV, pero se ve mal, ¿no? Pero si yo ahora doy en Sadding, en la herramienta de Sadding, en la herramienta de Sadding le voy a decir Shift A, Texture, Imagen Texture, ¿vale? Y el nodo lo selecciono y lo pongo ahí. Y aquí donde pone, en este lado de aquí, le vamos a decir la que habíamos creado. Vamos a verlo. Encontramos aquí. UV probando. Vean que el cubo se representa de esta manera y la UV está muy muy bien hecha, es decir, que los cubos mienten todo igual y está todo perfecto. Vamos a la UV editing. Ya tenemos la textura creada, la ponemos aquí en loop depth y lo vemos aquí directamente. Bueno, una vez que hemos generado esto, quiere decir que nuestra textura está muy muy bien, ¿vale? Pero esto ha sido automático. Vamos a ver cómo lo podemos complicar un poquito más. Si yo selecciono un círculo, al círculo vamos a decir 8 y F, vamos a hacerle una inserción simplemente para ponerlo un poquito más complicado. J, J y J. A, instrucción, hacia arriba. Se me ocurre también, aparte de esto, vamos a apretar el 1, el 3 para seleccionar las caras, instrucción. Y vamos a hacerle un poquito más complicado, hacerle I y instrucción. Bien, iremos a decir U y se nos despliega un menú. En este menú podemos hacer las ton cortes automatizados de la UV que ahora les voy a ir explicando. Hay una opción que pone Smart UV Project. Él lo que hace con esto es cortar nuestra UV dependiendo de la forma, de la manera más correcta posible, pero sigue siendo automático. Por lo tanto, no es tan preciso. Le damos OK y él ya nos ha... Fíjense, vamos a quitar esto de aquí para que se vea mejor. Fíjense que él nos ha cortado ya nuestra forma, ¿no? De esta manera. Él lo que ha hecho es optimizarla, es decir, cortarla de la manera que él cree que va a ser más rentable para proyectar una textura. Pero, ¿qué ocurre? Que él no sabe desde qué punto vamos a ver nuestro objeto. Es decir, si yo presiono el 0, la cámara está aquí. Vamos a verlo. G. Y yo lo proyecto desde aquí. Evidentemente, si la cámara va a estar en esta posición, lo de atrás no se va a ver, ¿vale? Él no sabe esto. Él no sabe desde qué lado vamos a ver la cámara, si el objeto se va a acercar muchísimo, si el objeto va a dar vueltas sobre sí mismo, sobre cualquier eje. Entonces, ¿el qué hace? Pues intenta que todo el objeto esté, pues, medianamente bien, ¿vale? ¿Cómo se comprueba si esta UV está correcta? Pues fíjense que si nos acercamos, aquí ya empiezan a haber mordidas, ¿no? Aquí empiezan a haber mordidas. Aquí está todo más o menos perfecto. Aquí hay una mordida. Aquí hay otra mordida. Aquí hay otra. Y aquí está bien. ¿Qué ocurre con esto? Sí, está bastante bien. Pero si yo voy aquí y vamos a separar para ver una textura real, textura, vamos a poner el checker texture, que es muy bueno para, yo lo suelo usar a veces para ver las texturas. A ver, vamos a trabajar esto aquí. Y aquí vamos a poner un mezclador, shift A, color, mix RGB. Y así hacemos una mezcla y vemos cómo funciona. Vamos a hacérselo desde la UV para que esto trabaje bien. A ver, este en control del tel no me funciona. Vamos a ir aquí, input, le decimos un texture coordinate. Shift A, le vamos aquí a vector, le decimos un mapping. En fin, todos estos nodos los he explicado en los vídeos anteriores de textura. Por si quieren ir a verlos para saber cómo se conectan estos nodos. Bien, ya tengo lo que es la conexión de este tema y vamos a ponerlo aquí en textura. Y además vamos a, con esto regulamos un lado y otro. En este lado se ve así y en este se ve así. Vamos a hacerlo más pequeñito para verlo. Vean que se ve bastante bien. La verdad que aparentemente está bien, pero aquí por ejemplo tenemos un fallo. Aquí tenemos otro fallo. Aquí tenemos otro fallo. Aquí arriba quizás, pues no. Y de ese cuenta aquí abajo pues está perfecto. Entonces, cuanto mayor queramos que nuestro objeto se acerque y se visualice, pues se nos complica la tarea. Vamos a trabajar con las V en la parte de la mesa de trabajo de las herramientas de la V. Y yo me voy a cargar todo esto. Bien, yo lo voy a hacer manuales. ¿Vale? ¿Cómo los hago manuales? Por ejemplo, vamos a hacerle una textura. Vale, una vez que tenemos seleccionado lo que es las aristas que nos interesan que se haga para hacer el recortable, nos vamos a la UU. Y lo primero que tenemos que hacer es Marsing, siempre importante. Y se nos coloca de esta manera rojiza. Aquí se ha actualizado lo que es la UUV porque en la UU he puesto Live UnRam. Esto quiere decir que se va a actualizar directamente. Cada vez que haya un corte se va a ir actualizándose. Bien, aquí tenemos un desastre. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Está correcto. Está en UUV. Está en textura. Y está correcto. Vale, vamos a ver los dos aspectos. ¿Qué está pasando aquí? Pues que no están proyectadas correctamente. Vamos a ver. Pámonos otra vez a UUV. Y vemos lo que pasa. Aquí, por ejemplo, hay una cosa. Si estamos en las UUV, una vez que seleccionamos las UUV, podemos seleccionar en vértices. Que no son vértices reales. Son vértices, especies de vértices que se encuentran en la proyección. Es decir, si yo muevo este vértice y le digo, jepa, hacia allá, no se va a mover el vértice del objeto. Simplemente se va a mover el vértice de la textura. Vale, para tenerlo en cuenta. No es lo mismo. Pero si yo presiono esta parte de aquí, podemos hacerlo por islas. Es decir, que puedo, con la G, puedo mover las islas. Vean que incluso la S puedo actualizarlo, hacerlo más grande o más pequeño. ¿Qué está pasando aquí? Pues que la UUV se me está comportando de esta manera, pero no es la manera que yo necesito. Vean que, sin embargo, el corte está hecho en, si nos ponemos en esta posición, los cortes siempre están hechos de manera horizontal. Pero si ven, no tengo ningún corte en vertical. No tengo ninguno. Por eso se forman este tipo de formas. Estas formas no favorecen a la textura. Vamos a ver, para entenderlo mejor, vamos al 3. Entonces, y seleccionamos esta parte de aquí, y fíjense que esta parte no se parece mucho a la realidad, ¿no? La UUV proyectada se me hace de esta manera, pero no me interesa. Necesito que sea más cuadrada, ¿no? Para ello, necesitamos, vamos a hacerlo, si la cámara está aquí, vamos a hacerlo desde atrás, por ejemplo. Y le vamos a decir que me corte esta aquí, esta aquí, por ejemplo, que me corte toda esta parte. Vamos a verlo, le doy la U, y le digo Marcin. Vean que ahora sí me lo corta perfectamente. Vale. Pero aquí podemos tener un fallo, pero no tenemos los fallos que teníamos antes, que eran muchísimos fallos que existían, ¿no? Vean que ya todo se ha solucionado de una manera muy, muy potente, ¿no? Bueno, vamos ahora a seleccionar, y vean como ya esta parte de aquí, que es la parte que habíamos seleccionado antes, se comporta seleccionando esta parte de aquí, vemos. Si yo selecciono aquí, se me va a ver aquí. Vean que esto es más cuadrado. Si la textura estuviera de fondo, sería mucho más agradable para la textura hacerlo de esta manera. No obstante, vamos a cargar una textura, que yo tengo por aquí, vamos a, bueno, a Sadding. Bien, para verla mejor, por ejemplo, vamos aquí, me voy a las texturas, y vean como se puede comportar esta textura, ¿no? Se resuelve bastante, bastante bien. Si es verdad que, a ver si de atrás se ve el fallo de la UV a, vamos a ver, vamos a ver el fallo de la UV, que debe estar aquí. En este apartado, vamos a ver A. Pues mire, se han corregido. A veces las uniones no coinciden. En este caso sí coincidió, porque yo desde aquí abajo hasta aquí arriba, y la textura se repite, entonces coincide. Pero a veces no coinciden, ¿vale? Vean que esta parte de aquí arriba, pues no coincidió, ¿no? Bien, esta es un arma que estaba creando yo, pero que puedo, practico lo que es la creatividad, ¿no? Tener que estar cogiendo referencia. Entonces, ¿qué hice? Me bajé una imagen de una metralleta, y a través de esta imagen creé esta metralleta, ¿no? Y fui, simplemente lo que hice fue trabajando las partes. Dice, a ver, la parte de atrás lleva esto. Bueno, pues voy a hacer una culata como yo quiera. Presiono en el teclado numérico la barra lateral, o la barrita. Yo diría que es la barra de dividir. Y se me aísla el objeto. Si yo ahora mismo, nos vamos a UV, vamos a verlo aquí, vamos a aplicar el modificador Mirro, para que podamos trabajar más fácilmente. Y vean qué porquería está hecha aquí. Si yo la textura esta, si me le diera por ponerle una textura, vean el cambio, ¿eh? Vean cómo se ha quedado. Una porquería, sí, aquí a lo mejor puede dar un poco el pego, pero en esta parte de aquí, pues se queda todo horrible, ¿vale? Vamos a aplicarle una textura. Vamos a aplicarle la textura de ladrillos. Y vean cómo se queda. Claro, con los cuadrados se ve de una manera, y con las texturas se ven de otra. Vean que aquí, esto significa, cuando se ve así, es que la textura está estirada. Si está estirada, esto quiere decir que hace este tipo de juegos y que no funcionan bien. La definición de la textura está muy mal hecha. Vean que aquí la textura está horrible. Aquí también está horrible. Donde único puede ser que dé el pego es aquí, pero tampoco. Vamos a hacer la UV automática, a ver qué ocurre. Vamos a UV. Vamos a decirle U. Y vamos a decirle que nos las haga automática. Bien, mejora, mejora bastante, pero vemos que aquí arriba hay unos cortes. En estos cortes, si yo hago así, puede dar el pego, pero en cuanto ya paso por aquí abajo, nos hace ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo que haría para que el portafolio fuera más de calidad y que los que van a ver ese portafolio no nos digan, oye, pues esta persona no tiene mucha experiencia, yo iría primero a cuidar las texturas. Incluso, si hacen las UV bien, después las llevas a Substance Painter y en Substance Painter, pues, van a quedar brutales. Ahora lo veremos que va a quedar muy bien. Vamos a hacer las manuales. Dos. Y voy a hacer una cosa curiosa. Aquí no lo voy a cortar porque se vería. Pero, por ejemplo, vamos a empezar desde el centro, que el centro a lo mejor es algo que no me va a perjudicar. Vámonos aquí a V, vale, U, Marcin. A lo mejor quizás aquí vamos a darle un poquito y aquí vamos a darle otro en las uniones. Presionamos U. Vean que estoy cuidando en las uniones. Ya esto va apareciéndose otra cosa. Bien, como esta es una parte que se va a ver, no me interesa, pero está estirado aquí. Como está estirado ahí, vamos a intentar trabajarlo. La parte de dentro no se me va a ver. Desde aquí, todo esto lo voy a... Como esto no se va a ver, porque va a estar la pieza atrás. Un trabajo que lleva, porque hay que hacerlo. Si no, no conseguimos que... Vale, aquí hubo una cosa rara. Aquí. Vamos a hacerlo así. U. Marcin. Bien, ya esto ya tiene otro aspecto. Sí, tenemos que seguir trabajando esto. Aquí vamos a cortarle... A ver, esta parte se va a ver. La que no se va a ver está de aquí abajo. A lo mejor no se va a ver tanto. Vamos a hacerle esto. Y vamos a coger las partes superiores. U. Marcin. Cuanto más dividamos nuestro objeto, mejor va a quedar la textura. Pero también, al dividirlo con muchos Marcin, lo que va a hacer es que también tengamos más cortes. Y sea mucho más difícil presentar el objeto, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante meticuloso, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a hacerlo así. Este aquí. A ver. Vale, este me gustó. Y este también. U. Marcin. Como este no se va a ver, voy a hacer una Marcin aquí. U. Todo lo que podamos hacer en Marcin donde no se vean. Perfecto. Esto no se va a ver, por lo tanto le hago la marca aquí. Igual que quizás todo esto de aquí, del centro. Esto no se va a ver. Por lo tanto, voy a trabajar aquí. A ver si me deja. No, se me va para allá. Todo esto lo vamos a ir trabajando. Tengo que trabajar estas mallas que están un poco desordenadas. Haciendo cuenta ahora. Pero eso es importante, como siempre digo en el modelado, puedes trabajar las mallas correctamente. Porque esto va a hacer que después, todos los trabajos que vayamos a hacer después, pues sean mucho más fáciles. Marcin. Tenemos que arregarnos y hacer un corte por aquí. Para que esto funcione. Vamos a hacer otro corte aquí a ver qué hace. Y después ya tenemos tiempo de corregirlo. U. Marcin. Bien. Hasta aquí. Vamos a arregarnos ya. Vamos a cortar aquí. Y ya después ya lo vamos modificando. Si no nos gusta el corte. Desde aquí. Hasta aquí. Vean que estoy intentando cortar. U. Marcin. Bien. Vamos a ver A. Cómo está comportándose esto. Todo esto hay que seguir cortándolo. Me está diciendo. Oye. Sí. Muy bien. Me parece bien. Pero es que me está dando un montón de curvas. Y un montón de formas. Con un solo corte. Es decir. El corte va de aquí. Llega por aquí. Va por aquí. Llega por abajo. Y coge el otro también. Entonces. Imagínate. Vamos a hacerle otro corte. Bien. Vamos a hacérselo aquí. Aquí arriba. A ver qué ocurre. A ver. Podría funcionar uno aquí. U. Marcin. Vean cómo ya empieza a trabajar. Pero quizás no me gusta tanto. Ya lo iremos rectificando. Vamos a ver cómo se va comportando la trayectura. Bien. Vean que ya ha mejorado muchísimo. Hay un error. Por parte del tema. En este caso vean. Las dos formas de la textura. Vámonos a trabajarlas aquí. Esto. Esta Marcin no me termina de gustar. Selecciono desde aquí. Con. Shift. Control. Voy a la U. Y le digo. Clear Sim. Me estira la textura. Porque necesita. Más. Que le dé más. Definición. Vamos a ver aquí. Si yo cojo de aquí. Aquí. Me mejora la textura. Vale. Aquí tengo el corte hecho. Otro corte aquí. Que por ejemplo no se va a ver. Vale. Para mejorar esa visualización. Y aquí tenemos un problema. Vean que. Hasta aquí está todo bien. Y aquí ya empezamos a tener un problema. Creo que ha sido mala idea a lo mejor. Ponerle el Marcin aquí. Vean que tiene esa opción. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Este trabajo va siendo así. Vamos a quitar esto de aquí a lo mejor. A ver que ocurre. Uh. Perdón. Clear Sim. Y no tal pego a lo mejor. De un lado a otro. Vale. Para que se vea así. Aquí hay un. Esta. Marcin estaría mal puesta. Vean que esto. Lo hice mal. Y vamos a hacerlo de aquí. Marcin. Vale. Creo que ha mejorado un poco. Bien. Pues ya tenemos un mejor nuestra textura. Y creo que puede ir. Bastante. Bastante bien. Que aquí hay un corte. Aquí hay un corte. Aquí habrían varios cortes. Y no nos interesa. Pues no lo podemos poner ahí. Pero si lo fuera a hacer desde aquí. Si la arma la fuera a mirar desde aquí. Estaría bastante, bastante bien. Ahora si fuéramos a hacer este juego. Hasta abajo. Y supongamos que vayamos a hacer el arma desde la vista desde aquí hasta abajo. Pues deberíamos de cuidar esto. Por ejemplo esto de aquí no estaría correcto. Esta Marcin la podríamos eliminar. Vamos a ponerlo aquí. Uh. El Marcin. Vean que voy jugando. Vean que ya se ve mejor. ¿No? Ahora si que se me ve mejor. Fijando esto. Desde este punto de vista se vería todo esto bien. Supongamos que esto no me gusta. Porque lo voy a hacer así. Una vista desde aquí hasta aquí abajo. ¿Vale? Pues entonces este Marcin que tengo aquí. Tampoco podría ir. Si. Tendría que quitarlo. Para. Que mi Marcin sea. Perfecto. ClearSync. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que la definición de la forma es muy compleja. Pues entonces vamos a hacerle un corte. Necesitamos hacerle un corte por algún lado. Se me ocurre por aquí. ¿Vale? Uh. Marcin. Vean que ya. Automáticamente ha trabajado. Ha trabajado ese corte. Vámonos a. Esta parte de aquí. Y. Toda esta parte de aquí ya la hemos trabajado. Vean que se ve perfecta. Pero resulta. Que aquí a lo mejor tenemos una Marcin que no debería ir. O nos vamos a la UV. A ver cómo está. Y seleccionando esta parte de aquí vemos las partes que conllevan. Son estas de aquí abajo. G. Podemos intentar ajustarla un poco. Vean que ya las he ajustado. Y. Podría. Dar un poco el pego. Pero todavía tiene aquí una forma que no. No ves cómo se estira aquí. Bueno. Pues vamos a quitarle esto para que sea todo recto. Y se quede más bonito. Bueno. Pues vamos aquí. Y. Vale. Le vamos a quitar estas Marcin desde. Aquí. Hasta aquí. U. ClearSync. Vean que ahora yo tengo todo esto. Trabajado. Todo esto trabajado. Pero que quizás. Tendríamos que sacrificar. Alguna otra cosa que en. No nos pueda ayudar. En este caso. Vamos a ver que podemos sacrificar. Yo podría sacrificar a lo mejor. Esta parte de aquí a lo mejor. Que llega hasta aquí. Y que llega hasta afuera. Porque tiene que llegar hasta afuera. U. Marcin. Y. Sacrificamos algunas piezas más. Vean cómo estoy haciendo. Aquí. Por ejemplo. No me están. La Marcin que tengo aquí. No me está gustando. Porque se me estira aquí. Pues entonces. Esta. Así la limpiamos. Que antes. No. No. No limpio. No. 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 vayamos a llevarlo al sustanpainter se nos va a quedar perfectamente nuestra nuestro objeto no vamos a por ejemplo a cambiar la textura esta por ejemplo esta textura vean cómo se resuelve muy bien esta textura yo la puedo acercar en este caso bien que no tiene ningún corte por ningún lado podría acercarla desde aquí vale podría acercarla aquí pero vamos a ver los marcín y ahí vamos a acercarnos para que vean los defectos aquí tiene un corte vamos a verlo vean el corte aquí tenemos un corte si aquí hubiésemos tenido algo de yo que sé podría ser piel pues aquí habría un fallo una forma de arreglar esto si no queremos cambiar la marcín las marcín y borrar ninguna una forma de arreglarlo es yo selecciono aquí a por ejemplo esta y este a ver qué entorno está esto está aquí abajo no está todo pues quizás arriba vean como he mejorado un poco esta esa parte no rodando las partes también se pueden hacer que podemos disimular ciertas partes pero fíjense la calidad que nos ha dado este esta textura no ya tenemos una marcín bastante bastante bien lograda y además que funciona bien vale si se dan cuenta cuando yo acerco la textura se ve casi perfecta hasta aquí o sea lo puedo acercar bastante claro estas son texturas 4k también tienen que tener en cuenta eso las texturas si están en 4k perfecto si las queremos acercar van a ocupar más espacio pero se van a ver de mejor calidad pero si la textura fueran de 1k por ejemplo de 1048 x 1048 por ejemplo por decir una medida si es verdad que desde que estemos desde que nos acerquemos hasta aquí ya se vería borroso y la textura se vería mal porque en verdad son fotos serían si serían png en este caso vamos a cambiar otra textura para toque final y ver cómo se comporta nuestro objeto vean que se está comportando muy muy bien vale vamos a cambiar la textura porque las texturas evidentemente se ven diferentes en distintos estilos vamos a ver por ejemplo el dedo o poner aquí estuco se ve bastante bien vamos a poner otra textura que esta no se ve muy bien papel por ejemplo pintado que tengo aquí bien cómo se comporta esta textura se comporta muy muy bien bien se encuentra que si yo pongo esto aquí se ve perfecto la textura bueno espero que les haya gustado el tutorial que les sirva para sus modelos y demás muchas gracias como siempre a todos ustedes y nos vemos el próximo martes